Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer una nueva actividad en Tinkercad con Arduino para enseñar los IF, las condiciones, vale, y para eso tenemos que hacer algún tipo de entrada que comprobar si está apagado o encendido y lo más simple es un botón, entonces nueva actividad, le voy a llamar actividad 4, 04, IF, y botones, vale, aprende a detectar si un botón está pulsado y a encender un LED en tal caso, vale, bueno, vamos a crear un diseño, un circuito, Arduino, placa de prueba, hemos visto un diseño que está bastante chulo para lo que queremos hacer para tener siempre tierra y 5 voltios, que es el siguiente, vale, vamos a conectar los 5 voltios, aquí al más, este lo vamos a poner rojo, y luego tierra, lo vamos a conectar para que no se cruce con el otro y quede bonito, aquí, vale, tierra, lo vamos a poner negro, y luego para tener lo mismo en estas dos barras, vamos a coger de aquí del más, y lo vamos a llevar al más de aquí, vale, lo vamos a poner rojo, y vamos a hacer lo propio con tierra, que aquí, negro, no podemos evitar que se cruce, pero bueno, así tenemos, este rojo, así tenemos todos estos puntos conectados a 5 voltios, todos estos, y todos estos a tierra, vale, podemos sacar de cualquiera de las dos partes, que vamos a necesitar en este caso, podemos sacar un tierra, o 5 voltios, vale, o corriente, ahora, ponemos el LED, vamos a ponerlo aquí, más cerca del 13, y el LED ya sabemos cómo va, vale, la resistencia, vamos a cambiar el valor, si nos deja, no tanto, aquí miento, vale, vamos a colocarlo aquí, también lo podemos poner, como lo ponen, en el tutorial que he visto, aquí, vale, está conectado a tierra, del tirón, el cátodo, y luego del 13, vamos a sacar la señal para encenderla, y lo vamos a poner, ver, repasamos, 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 de aquí, cuando yo ordene, va a salir una señal, que va a hacer que se encienda, vale, si sobra algún voltaje, va a terminar aquí en tierra, vale, y ahora vamos con lo nuevo, que es el botón, ok, pulsador, vamos a poner un pulsador aquí, y el pulsador tiene cuatro terminales, 1B, 2B, 1A, 2A, lo vamos a conectar del siguiente modo, vamos a sacar la corriente de aquí, lo vamos a poner rojo, y este terminal está conectado con este, de modo que la corriente va a pasar, ahora vamos a poner una resistencia, como siempre, aquí, para que termine en tierra, entonces la corriente va a pasar, solo si pulso el botón, si no pulso el botón, la corriente no va a pasar, por aquí, vale, por aquí siempre hay corriente, llega el botón, si lo tengo pulsado, pasa, y si no lo tengo pulsado, se queda en el botón, ok, y voy a leer, si hay voltaje aquí o no, es decir, si tengo o no pulsado el botón, en el pin 2, vale, que puedo poner otro color, por ejemplo, amarillo, para saber que es de lectura, entonces aquí hay dos tipos de pin, y esto funciona como pin de salida, yo mando una orden por aquí, y esto funciona como pin de entrada, que leo la información de aquí, dicho que lo voy a poner en el 2, lo he puesto en el 3, por el circuito ya estaría, ahora la programación, vale, vamos a hacerlo por bloques, yo prefiero el, el código, pero, para empezar a programar, para aprender, vamos a usar bloques, ok, el código es bastante simple, vamos a crear una variable, que se llame, estado botón, que diga si el botón, está encendido o apagado, es decir, si está pulsado o no, para eso sabemos si hay corriente, y vamos a definir, esa variable, en cada momento, como, leer en entrada, leer en pin digital, lo hemos conectado en el 2, ¿no? pues el 2, me vale, si está encendido o apagado, ¿vale? y ahora, la parte de código, que quería explicar, era el sí, si no, si, le tengo que poner, una condición, las condiciones están aquí, matemáticas, mayor, menor, igual, etcétera, entonces, si, el estado del botón, es, encendido, que viene aquí, alta, baja, pues está encendido o apagado, entonces, pongo el 13 en alta, salida, el led integrado, es el 13, puedo poner esto, podría poner también, definir pin 13 en alta, es exactamente lo mismo, ¿vale? y si no, lo pongo en baja, con esto debería ser suficiente, voy a simular, y voy a ver si funciona, fijaros que, funciona en inverso, ¿vale? los botones, normalmente funcionan, con lógica inversa, es decir, si yo no lo pulso, está en alta, y si lo pulso, está en baja, con lo cual se apaga, así que tendré que cambiar, el programa, y poner aquí en baja, y ahora, si le doy a iniciar simulación, debería encenderse, hay, he puesto aquí menor sin querer, igual, ahora, ahora, para ver si funciona, me equivoco con el menor aquí, pero lo que he dicho, suele pasar con el botón, ¿vale? no me he equivocado del todo, me he equivocado, pero poco, porque hay botones, y sensores, que funcionan, con lógica inversa, así que ha servido de algo, yo ya tengo el botón hecho, para encender el álbum,